Embellecer su hogar esta Navidad y fin de año le podría costar mucho más caro de lo que usted no se imagina. La oficina de consultoría del gestor al consumidor alertó a los usuarios que gozan del subsidio de energía eléctrica de perderlo si su consumo sobrepasa los 150 kilovatios horas al mes. Según esta organización, un 85% de 800 mil usuarios que reciben este beneficio lo dejan de recibir por excederse en su consumo al instalar luces de Navidad en sus hogares. Más del 85% de los ciudadanos que no toman medidas de ahorro energético pierden el subsidio energético de parte de la empresa distribuidora Dish Norte Dish Sur. Y solo démonos cuenta que ese 85% de ciudadanos de 1.200.000 usuarios pierden el subsidio energético para esta temporada. Le reiteramos, hermanos consumidores y usuarios, tomar sus medidas correspondientes con el uso responsable de la energía eléctrica en sus hogares. Cada año, durante el mes de diciembre, debido a que los estudiantes salen de vacaciones y la mayoría de familias pertenecen en los hogares, la demanda de energía tiende a incrementar entre un 5 a 6 megavatios por alto consumo. En este sentido, expertos proponen a los usuarios implementar planes de eficiencia energética para evitar altas facturaciones. No comprar aquellas bujillitas corrientes de colores, de multicolores que son incandescentes, sino comprar extensiones LED que ya existen. Comprar las regletas acondicionadas para estos sistemas donde solo instale en una regleta el arbolito de navidad. Después que instale sus extensiones LED en su arbolito de navidad y las instaló en su regleta correspondiente, no conectar ningún otro aparato electrodoméstico. En general, la factura de estos 800 mil clientes que consumen hasta 150 kilovatios horas al mes es de aproximadamente 500 córdobas. Pero al sobrepasarse ese límite, el monto ya excede los 1.100 córdobas o más. Jimmy Romero, Voz TV.